Hola, bienvenidos a la Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Mientras Costa Rica y El Salvador extreman medidas de seguridad frente al avance del coronavirus, la doctora especialista en eutanasia prematura, Sonia Castro, asegura que Nicaragua no ha establecido ni establecerá ningún tipo de cuarentena. ¿Para qué? No es necesaria. Ella y todo el gobierno son expertos en lavarse las manos. Si lo hicieron después de matar a más de 300 ciudadanos, no se van a preocupar mucho por lo que haga un virus. Entre plagas se entienden. Una vez más, el sandinismo triunfa sobre los sistemas capitalistas del mundo y sobre algunos hermanos socialistas. Ya hay casos en Venezuela y Cuba. Pero en Nicaragua... Nicaragua será el único país libre de coronavirus. Porque tenemos el antídoto perfecto. Se llama la mentira. Los chinos la usaron por un tiempo, pero al final flaquearon y tuvieron que aceptar que tenían un problema. Dotada del poder de la negación, la compañera Rosario está lista para hacer de cuentas que no pasa nada hasta que pueda echarle la culpa al imperialismo yanqui. Yo no fui, fue el imperio. Sin embargo, sí se están aplicando medidas preventivas en la población vulnerable, es decir, los adultos mayores y personas con sistema inmunológico debilitado. O más bien, en un adulto mayor con sistema inmunológico debilitado. Desde hace un par de semanas, el comandante Ortega pasa las 24 horas del día dentro de una burbuja de plástico. Hey, yo creía que él ya vivía dentro de una burbuja de plástico. En fin. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional anunciaron un paquete de ayuda de 50 billones de dólares para ayudarle a los países en desarrollo en la lucha contra la epidemia del coronavirus. ¿Se acuerdan cuando la compañera insistía en que en Nicaragua no había casos de Zika hasta que ya no podían seguir ocultando a los bebés con microcefalia? Ahora la estrategia va a ser diferente. Estamos cundidos de coronavirus, cundidos. Tecnos más reales, muchachos. Nicaragua cierra la semana con al menos un ciudadano muerto por COVID-19, 4 casos confirmados y 14 personas bajo observación por posible contagio. Pero no se preocupen, todos los casos vinieron de afuera. Son casos los que hemos tenido que vienen de otros países. Importados. Importados. En realidad, si ustedes no viven en Wuhan, en China, todos los casos iniciales vinieron de otra parte. Así que quizás no deberían de felicitarse tanto por eso. De los cubanos diagnosticados tienen como fuente de infección en el extranjero 25. Uno de Nicaragua. No los producimos, pero parece que sí los exportamos. Uno de Nicaragua. El régimen había perdido toda su credibilidad por el genocidio de abril 2018 y ahora parece empeñado en querer superar ese saldo mortal. La transparencia no es uno de sus talentos y se nota. Hoy en la tarde nosotros hemos realizado pruebas de COVID-19. A las personas que lo ameritaban, todas han resultado positivas. Nos mantenemos con dos casos positivos. ¿Qué? Todas han resultado positivas. Nos mantenemos con dos casos positivos. Por boca del gobierno nunca sabremos la cifra exacta de la incidencia de la epidemia del coronavirus en Nicaragua. Se han realizado pruebas del COVID-19 a personas que lo ameritaban. Hemos realizado pruebas de laboratorio el día de hoy, las cuales nos han salido negativas. A personas que lo ameritaban. En todos los países del mundo existe un déficit de ventiladores, necesarios para que los enfermos más graves puedan seguir respirando. ¿Cuántos ventiladores hay, digamos, en el hospital Gaspar García, La Viana de Rivas? En cuanto a los ventiladores, nosotros tenemos la capacidad y tenemos los medios suficientes para enfrentar esta situación. Hemos ido progresando en el tema del fortalecimiento del sector salud. ¿No tiene el dato específico del número de ventiladores? En el caso de los ventiladores, nosotros contamos, por ejemplo, en el 2007 se ha triplicado lo que nosotros recibimos a esta fecha, triplicamos la cantidad de ventiladores. Tienen tres ventiladores. Porque antes te dejaban a tu suerte. Ahora no. Ahora se aseguran de que te contagies. ¿Cuántos había en el 2007? Recordemos había uno, si acaso. Ah, pues sí. Hay tres, si acaso. En realidad, hay menos de 160 ventiladores en toda Nicaragua y el 80% de ellos se usan para enfermos con otras patologías. O sea que solo quedan 32 ventiladores para pacientes del COVID-19. Y no crean que el aval del partido, el carnet de la JS o el estatus de combatiente histórico le va a garantizar cupo cuando necesiten uno. Los 32 están reservados para la familia presidencial. Pero claro, lo más importante en estos momentos de crisis mundial es no ofender al gobierno, insinuando que pueden haber más casos de los que ellos reportan. La Organización Panamericana de la Salud reconoce que hubo un error involuntario en la digitalización de uno de los instrumentos que utiliza para el reporte de los casos confirmados de manera oficial, en este caso para el país Nicaragua. Nos disculpamos con el pueblo de Nicaragua y con su gobierno. ¿Por qué le tienen más miedo al régimen que al coronavirus? ¿Será porque después no lo invitan a las fiestas? ¿O porque sus trabajos dependen de ellos? El coronavirus, COVID-9, ni el nombre se sabe. Es el ébola de los ricos, de los blancos y de los ricos. Ah, pues es el ébola de William Grisby. El gobierno recibió un millón de dólares del BESIE para enfrentar la pandemia y casualmente es lo que costó el búnker esterilizado del comandante Ortega. En el dinero está la clave de la estrategia del gobierno. Mientras más duro nos dé la pandemia, más donaciones van a pedir. Nicaragua sigue innovando y ha encontrado una nueva etapa en la pandemia del coronavirus. Sálvese quien pueda. Ante la irresponsabilidad del gobierno, nos toca a nosotros mismos cuidarnos. Haga como el comandante, no salga de su casa. No haces una visita, solamente recordarte sobre las tradiciones de... Esa mierda ya la hace, no quiero hacer ni verga de ustedes, yo va a la verga. Los diputados de la Asamblea Nacional tuvieron que despedirse solos de Jacinto Suárez, porque su mejor amigo y excompañero de celda, Daniel Ortega, no llegó. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Ni a la vela, ni al funeral. Que en todo camino y por nada estás siempre conmigo. ¿Están seguros? ¿Nadie se asomó dentro de la caja para ver si no estaba adentro? En realidad, los dos miembros de la familia presidencial cumplieron casi tres semanas sin aparecer en público. Uno no se da cuenta que la compañera Rosario también practica el distanciamiento casero, ¿Por qué habla tanto todos los días, por teléfono, leyendo los anuncios clasificados solidarios? Empieza el programa de inseminación artificial en bovino, Cyber Monday, Cyber Monday, Cyber Lunes, Verano Nicaragua, segunda edición el día de hoy, arrojaguado con pescado seco, sopa de cuajada, pescado a la parrilla, sopa de pescado. Yo no sé ustedes, pero esto, en el contexto de una pandemia, no inspira nada de confianza. Saben que si el presidente no puede seguir fungiendo su cargo, le toca al vicepresidente tomar el mando. Pero si los dos fallan, la ley de Nicaragua dice que le toca al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras. Gustavo Porras es el presidente que Nicaragua necesita en tiempos de pandemia. Es médico. Y además, el modelo de salud comunitaria de Nicaragua es tan efectivo que todos los demás países del mundo deberían estarlo copiando. Al menos, eso dice el periodista Moisés Absalón Pastora. ¿Qué es lo que impide que otros países se copien de este modelo en Nicaragua que ha sido tan efectivo? De un modelo popular. Ahí tenés brigaditas de salud, chamanes que siempre han estado o los curanderos que siempre han estado. Ya veo por qué los otros países del mundo no están copiando este modelo. No creen en las bondades curativas del cebo serenado. Acitromicina, tenemos acitromicina. Si es cloroquina, tenemos cloroquina. Si es interferón, tenemos interferón. Si es los antivíricos que se necesitan, los tenemos. Noten que no dijo cuántos ventiladores tenemos, ni cuántas pruebas para detectar el COVID-19. Y vamos paso a paso. Sí, están improvisando. Nosotros cortamos la cadena de transmisión si nos lavamos las manos, si no trasladamos el virus a alguien. Y si nos sentimos enfermitos, pues mejor quedémonos en la casa como cuando nos da cualquier catarro. ¿Cualquier catarro? Este es cualquier catarro que ya enfermó a más de un millón de personas y mató a más de 70 mil alrededor del mundo entero. ¿Puede el colegio médico revocarle la licencia a Gustavo Porras? Gracias a este gobierno no nos debe dar miedo el coronavirus, porque solamente tenemos tres casos. ¿Qué evolución profesional más interesante la de Carlos Emilio López? De procurador de la niñez y la adolescencia a influencer promotor del contagio de una pandemia. ¿Será que cuando estos niños se enfermen o pierdan a sus padres y abuelos, podrán ir a poner una queja contra el exprocurador? Estamos en la lista de países con menos casos de coronavirus, no solo en América Latina, sino en el mundo. Y somos uno de los países que ha perdido menos vidas humanas. Solamente una persona ha perdido la vida a causa del coronavirus. En otros países hay decenas de miles de personas contagiadas. La actitud irresponsable del gobierno está matizada por excepcionalismo revolucionario. Y en este caso, le puede pasar una factura al pueblo nicaragüense del tamaño de la catedral. Carlos Emilio quiere que los niños crean que el coronavirus es capaz de doblegar al mundo entero, excepto a Nicaragua. Porque nosotros tenemos al comandante y la compañera. Que por cierto, no se han dejado ver en público en tres semanas. Claro, están contando con que su control total del Ministerio de Salud les va a permitir maquillar las cifras de contagio. Especialmente porque cuentan con la ministra... ¿Cómo se llama la ministra actual? Ah sí, tenemos una nueva ministra, dos destituidas elevadas al cargo de asesoras y una sola manda más verdadera. Nicaragua está siendo estudiada a nivel internacional, porque es uno de los países del mundo con menor incidencia del coronavirus, sin seguir ninguna de las recomendaciones de expertos internacionales. Existen dos teorías. La dictadura de Ortega es tan mala que ni el peor patógeno de nuestra generación quiere involucrarse con ella. Dos. Además de perversos, son unos grandes mentirosos. La estrategia del régimen está definida por la idiosincrasia nicaragüense. ¿Ustedes saben cómo cuando nos duele algo o nos sentimos mal, hacemos de cuenta que no pasa nada para capear donde ir al médico y esperamos que, sea lo que sea, se vaya solito? Ok, ahora eleven esa actitud a política de Estado. El problema está en que del virus no nos vamos a capear. Aunque el MinSA vaticina un incremento en las muertes por infarto, neumonía, alcoholismo, suicidio, empacho, aire, mala sangre, malas víbridas, mal de ojo, embrujos, hechizos y patatús. Un momento, ¿quién hizo esa lista? Ah sí, la ministra de Salud. Buenas noches.